¿Cómo está conformado tu equipo de trabajo? Me imagino que van a ser lo que van a, digamos, trabajar de cerca después contigo. Y también, ¿cuáles serían esas personas o ese tipo de estructura que vos querés tener una vez que estés en el gobierno, si se da eventualmente? Nosotros planteamos, y habrán escuchado más de una vez, un gabinete tricolor. Un gabinete patriótico de salvación nacional, que incluya a colorados, a liberales, obviamente a la gente del Frente Huazú, y aún individualidades relevantes. Yo iba a tener ministros de todos los colores, por comodidad del lenguaje. Pero sobre todo comprometidos con el proceso de cambio. Y ustedes si se fijan en nuestra lista de parlamentarios, y si ustedes se fijan en los partidos y movimientos del Frente Huazú que están con nosotros, hay personas muy experimentadas, prácticamente no hay ningún improvisado. Tenemos dirigentes sindicales, tenemos dirigentes sociales, tenemos empresarios, tenemos técnicos. Por decirte, en el campo energético le tenemos al señor Pedro Ferreira y, por supuesto, a Kencho Rodríguez. Ambos fueron presidentes de Andes, uno de ellos llegó a ser director de Yacenetá. Tenemos dirigentes sociales como Belarmino Balbuena o como Bernardo Rojas, que están en el mundo sindical y en el mundo de la lucha social. Y tenemos empresarios o empresarias como Lourdes Cabral Durelli, que es la vicepresidenta de la Maquila. Y tenemos exponentes de la juventud como Enrique Sánchez. Y tenemos, por supuesto, personas muy valiosas que acompañan al doctor Querey. Y el doctor Querey ha demostrado que no es solamente un buen parlamentario, sino que al mismo tiempo ha demostrado ser un gestor público altamente competente durante el gobierno del presidente Lugo. Euclides, ¿cómo desarrollas en tu campaña la palabra cambio? Esa palabra que tanto utilizan los candidatos que están en PUC, en particular los de oposición. Te pregunto esto porque venís de ser un miembro del gabinete de este gobierno, acto. Entonces, ¿cómo desprenderse de haber sido funcionario, alto funcionario de un gobierno colorado al que se supone ahora enfrentar y enfrentar toda la oposición, verdad? Vamos a ir por parte. Es cierto. Es el gobierno en nombre del Partido Colorado. Pero la mayoría de los colorados son damnificados por este modelo político en cuyo nombre está el propio partido. Y justamente porque conozco las entretelas del Estado, puedo hablar con conocimiento de causas, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que transformar. Porque la mayoría de la gente me dicen, va a ser Piondey, Corirev, Gabinete, Coabende, yo te voy a proponer la cambio. Justamente por eso. Además, tengo autoridad moral. ¿Por qué? Se sepa con ti, hermano. Yo no tengo ni una sola denuncia de un acto de corrupción en cualquiera de las funciones públicas en las que he estado. Y yo creo que el hombre de Estado no debe ser fiel a su afiliación, sino a su concepción doctrinaria de lo que es un Estado. Y nosotros somos un Estado social de derecho. Por lo tanto, este Estado no ha cumplido y de hecho no cumple con su responsabilidad de defender los intereses de los más desfavorecidos. Por eso nosotros apostamos al cambio de sistema para cambiar las estructuras de pobreza, de ignorancia, y por sobre todo las cosas de falta de acceso a las responsabilidades mínimas del Estado que son un buen sistema de salud y un buen sistema educativo. Euclides, ¿a qué atribuís que en los números, bueno, en las previas, en los números, en las encuestas que se han dado, aún te colocan en tercero o cuarto, fluctuando entre Pallo, Vos, y se nota una polarización ya a pocas semanas entre Santi y Efraín Alegre? Bueno, la polarización está inducida, sin ninguna duda. Yo no creo ni que ustedes crean en las encuestas. Estas encuestas son más propaganda política que una medición exacta. Además, las encuestas están muy desprestigiadas. Nosotros tenemos nuestras propias mediciones. Y yo suelo decir con frecuencia, ¿y si mido tan poco? ¿Por qué picos me buscan tanto? ¿O por qué me agreden tanto? Porque si yo mido lo que midieres, o como está en las encuestas, yo ni te llamo por teléfono. Yo sé cuál es la anchañe, no es agüere. ¿Quién te agrede en particular y quién no te llama en este momento? Y me agreden todos aquellos que están en la concertación. No todos, obviamente. ¿La cabeza? No, el propio Alegre nunca ha sido ofensivo para nada. Pero hay dos, tres, hay una galleta que en el afán de figuración se permiten algunas descalificaciones. La descalificación es el sinónimo claro de la debilidad de sus argumentos. Porque aquel que recurre a la agresión es simplemente o es un resentido o no tiene, digamos, la fundamentación suficiente como para debatir. Yo no le temo ni a la confrontación ni al enfrentamiento. Finalmente soy un veterano en este asunto. Es decir, con Efraín no hay un teléfono cortado porque no hubo agresión de antemano. Yo no tengo ningún teléfono cortado con nadie. Salvo con dos o tres antropófagos que hay por ahí. Yo puedo negociar hasta con un criminal, pero con un antropófago no. ¿Qué se tendría que dar a estas pocas semanas para que usted apele al voto útil hacia el mejor posicionado de la oposición? En este momento, según los números. Bueno, pero eso es una manera deportiva de asumir la competencia electoral. El ciudadano tiene derecho a ver todas las opciones que sean necesarias. O sea, el voto útil. Así pareciera acá que la gente lo único que quiere es ganarle al partido colorado. Nosotros creemos que lo que hay que ganarle es al sistema. Es una fórmula también importante lo que acabas de señalar, pero las mediciones, como te digo, no son exactas hasta el momento. Por lo tanto, el voto útil... El voto útil se usa cuando hay balotas. Acá no hay balotas. Acá hay un balotas ya nandú, un balotas al revés. O sea, se quieren hacer las combinaciones antes de que suceda lo que tiene que suceder. Por eso nosotros proponemos que en la reforma constitucional no solamente tiene que haber reelección, sino que tiene que haber balotas. O sea, la coyuntura te va a ir diciendo lo que hay que hacer. Pero de entrada apelar al voto útil porque finalmente... Yo puedo decir lo mismo. Y una cien... Vale, Vicente, la de cabalgata. Otro es que tú de cabalgay. Pero nadie en este momento te llamó por lo menos para una insinuación al respecto, ¿verdad? De esta vez la llamada. Justamente quiero aprovechar la oportunidad que estamos conversando un poco con el tema de la concertación. Aprovechar que la gente está comentando a través del Facebook Live y tenemos ya una pregunta, ¿verdad? Que justamente ya estaba respondiendo el señor Euclides. Pero creo que podemos profundizar. Dice Roberto Sanabria, de Fernando de la Mora. Dice, muchos saben que tu candidatura es solo testimonial, dice, entre comillas. ¿Por qué estás separando a la oposición? Esa es una manera muy superficial de ver quién dice que... A primer lugar, ¿quién tiene el certificado de opositor? Porque yo vine para sumar, no vine para dividir. Además, yo me considero opositor al sistema mucho más de aquellos que dicen que son hoy porque son apostadores de la concertación. la continuidad del sistema. Hay que ser opositor al sistema, no opositor a un partido determinado. Y yo no vengo para dividir. Mi campaña no es testimonial para nada. Si hubiera sido testimonial, me hubiera quedado nomás hasta hoy como canciller. A poco a poco ahora vamos a vender ese jarema. Así es, mejor. Bueno, tenemos otra pregunta, ya pasando a otro aspecto, ¿verdad? Mariana López de Mariano Roca Alonso dice, habla sobre uno de los ejes, una de las propuestas que estuviste tirando en estos días, proponer jubilación a las amas de casa es populismo. ¿Cómo piensa aplicar eso? Creo que es mentira, dice la señora Mariana. El populismo es una patología política de los demagogos. Yo no soy ni demagogos, ni soy populista. Lo que estoy convencido es que nosotros apostamos por el trabajo y los trabajadores. Ahora, si la gente sigue creyendo que la ama de casa o la empleada doméstica es una especie de tenbiporú del sistema laboral, allá ellos. Yo considero que la ama de casa es una trabajadora y como toda trabajadora, merece ser atendida por el Estado. ¿Por qué el Estado tiene que atender a los de la tercera edad solamente? Debe también atender a las amas de casa. Y a las amas de casa no significa precisamente darle una especie de dinero como limosna. No. Crearle las condiciones de seguridad social y obviamente, si uno apela a la jubilación, tiene que aportar. La jubilación no es un regalo. La jubilación es rescatar y recuperar lo que uno ha invertido. La gente entiende mal de repente. Pega con la populismo cuando crees que es un subsidio y cuando crees que es un regalo. Nosotros creemos que las amas de casa tienen el derecho a un sistema jubilatorio y el sistema jubilatorio supone aporte. Y mientras dure el aporte, el trabajo tiene que ser compensado. Y en este caso, bueno, hablas de una cuestión de las mujeres que trabajan en el hogar. Ahora, ¿cuál es tu visión del rol de las mujeres en la sociedad en sí? O sea, las mujeres que salen a trabajar, que tienen también hijos, que hacen los roles compartidos, como se dice, ¿verdad? Y no sé, ¿cuál es la posición que vos estás buscando darle a la mujer dentro de tu gobierno? Porque la verdad que no escuché hasta el momento alguna propuesta aparte del tema de las amas de casa. Pero lo visto no estás atendiendo mucho porque en todos los actos políticos de los que yo he participado, apelamos a la inclusión igualitaria de la mujer, no solamente en la sociedad, sino en la gestión de gobierno. Es más, nosotros vamos a tener nosotros en el gabinete prácticamente igualitario el elemento mujer dentro del gabinete y no dentro del gabinete, porque el Estado es muy grande. Dentro de la administración del Estado, ¿cómo nosotros vamos a hablar de una lucha a favor de la equidad si no reivindicamos el rol protagónico, no testimonial de la mujer? Y hay que incorporarla a la mujer no solo por su género, sino sobre todo por su talento, que ha demostrado, y yo en la gestión pública he verificado y he certificado la eficiencia y la idoneidad de la gestión de la mujer. Ya que estamos hablando de mujeres Euclides, podemos hablar un poco de farándula también acá. Queremos saber, vamos a tener una primera dama, la gente se pregunta también. Todo el mundo pregunta eso, ¿verdad? Y yo suelo responder que para mí la oficina de la primera dama es una oficina que debe ser sustituida de nombre. La primera dama, como dice Sanguinetti, son todas las mujeres, todas las mujeres paraguayas, porque es una especie de discriminación coqueta. Yo creo que la oficina actual de la primera dama tiene que ser una oficina a favor de la mujer emancipada, a favor de la mujer soltera, a favor de la mujer que es agredida, a favor de la mujer que es violentada. Por lo tanto, esa es una de las formas de dar testimonio, de dar lugar al proceso de liberación de la mujer del yugo, de la persecución de la cultura machista y sobre todo de la discriminación del mercado laboral. Euclid, te quiero volver a traer hacia lo que tenemos enfrente, las elecciones. El factor Lugo, Lugo como un actor determinante dentro de la oposición, ¿cómo se va a hacer o ven en él alguien que mediará entre usted, Efraín Alegre, otros actores dentro de la oposición para buscar la posibilidad de llegar unidos? El presidente Lugo es una persona caracterizada por su gran carisma y también su pronunciado enigma. Enigma y nunca moto bajo tal lugo. Hay que hacer una especie de adivinanza. No obstante, es un hombre que siempre ha apostado por el encuentro, ha apostado por los acercamientos, no por los desencuentros. Y yo creo que en ese sentido su aporte hubiera sido mucho más saludable, mucho más eficaz y mucho más positivo. Lamentablemente, él está en un proceso de recuperación de su salud y sería un desequilibrio ético especular en este momento sobre lo que puede o no hacer el presidente Lugo. El doctor Querey y yo somos muy escrupulosos en ese sentido y no queremos incorporarlos en una especie de arbitraje político. Vamos a ver cuando se recupere y espero que se recupere pronto. Probablemente, él va a gestionar acuerdos mucho más trascendentes porque unirse para ganar unas elecciones es importante. Pero mucho más importante es unirse para gobernar la república. Por eso es que la unidad no puede agotarse al 30 de abril. La unidad debe ser sinónimo de gobernabilidad y el que gane no va a poder prescindir del que pierde. Al decir suyo, o sea, no se trata de una cuestión aritmética, de sumar votos entre todos los de la oposición y ganar al Partido Colorado, pero en cambio el Partido Colorado ha reinado y ha ganado a la oposición dividida. Esa es la parte donde deberían ser ustedes los actores en decirnos, en decirle a la ciudadanía cómo, cómo se hace para ganarle al Partido Gobierno en forma dispersa, dividida, sin que los principales actores de la oposición conversen. La historia electoral nos dice lo contrario. Cuando la oposición estuvo unida, ganó el Partido Colorado. Cuba jargaña. El peor momento del Partido Colorado. La mejor fórmula la inofilizó la va a perder. Y cuando hubo más de cuatro candidatos, ganó Lugo. O sea, ese asunto de que la oposición debe estar unida para ganar las elecciones es una hipótesis no siempre verificada en los hechos. Sin embargo, yo creo que es importante la unidad de la oposición, pero no la oposición al partido, insisto en eso, la oposición en el sistema. Porque si vos le ganás al Partido Colorado y el sistema sigue igual, la pobreza va a continuar igual, en los 800 mil paraguayos van a seguir comiendo una vez al día y además seguir teniendo dos millones de pobres. Acá justamente Manuel Contreras de Asunción, él pregunta si vos todavía estás buscando una conversación con Efraín Alegre y Soledad Núñez y si eventualmente se puede dar una cumbre antes de las elecciones generales. No, nosotros hemos conversado, nunca hemos perdido contacto con nadie, ya te repito, yo corto contacto con los atorrantes o con los resentidos, pero con los dirigentes políticos yo no pierdo ningún contacto, seguimos teniendo, lo vamos a tener antes y durante la campaña electoral y después también. Claro que tenemos. Una pregunta más, José Pérez de Asunción dice, si aceptarás de nuevo algún ministerio a tu cargo, si eventualmente gana el partido Colorado. Esa es una pregunta recurrente, yo quiero ser presidente de la república, no ministro. ¿Alguna? Lo que te, lo que indican algunos actores sea de de la oposición como como otros que no ven con buenos ojos tu campaña o que dudan de qué lado vienen cuando dicen que viene del cartismo financiado por ¿qué vos responde a esos rumores? Es una pelotudez, es una pelotudez porque es poco serio. ¿Cómo a esta altura de mi vida? ¿Vos crees que el doctor queré y yo vamos a aceptar que nos financien para joderle a la oposición? Eso me parece a mí una falta de consideración. ¿Cómo está siendo financiada tu campaña? Y por nuestros propios militantes y nosotros y eso es comprobable lo que yo digo es demostrable o sea nosotros no tenemos ni siquiera tenemos un mecenas de los muchos que prometieron ser y a la hora de la hora se borraron todos y nosotros estamos prácticamente con el dinero de nuestros militantes de nuestros candidatos y de los militantes eso de que nosotros somos funcionales del partido colorado eso es una torpeza finalmente atiendan bien a esto el único que puede sacar votos a los colorados es yo ¿y a quién le beneficia eso? ¿no te bajas hasta el 30 de abril? no ¿por qué tendría que bajarme? no hay ningún elemento de juicio que nos obligue a nosotros el famoso palabra descabalgar bueno como si la candidatura fuera una montura y no es así o sea yo creo que en política todo es posible pero esa presión así irresponsable de que no tienes que bajarte poco si no sos funcional yo no me voy a bajar por eso porque en primer lugar yo me someto a todo tipo de investigación hay otros que que sí no están en condiciones de bancarse un análisis y una investigación vos estabas mencionando bueno volviendo otra vez a lo que son las propuestas o tus ejes de campaña estabas hablando de que los médicos los policías y los maestros serían más los mimados digamos escuchando una parte ¿verdad? ¿a qué te referías con esto? ¿cuáles serían tus propuestas específicas con relación a esto? un país enfermo jamás puede desarrollarse entonces la salud pública es fundamental y para eso necesitan en primer lugar personal de blanco que deben ser reivindicados que deben ser dignificados con seguridad y un salario digno hospitales modernos y medicamentos como dice el hospital André Coilaponga eso va en paralelo a una cuestión educativa ¿qué quiere decir eso? una persona sana es más proclive al aprendizaje que el niño enfermo y nosotros tenemos antecedentes históricos y siempre pongo el ejemplo de la revolución educativa que propuso Ramón Indalesio Cardoso en 1922 cuando ya hablaba del pensamiento autónomo del educando el pensamiento crítico y la adhesión a la ciencia y sobre todo la vinculación con la salud pública ahora la salud y la educación no va a servir para nada si no hay seguridad y la seguridad es un concepto transversal el ejecutivo se encargará del orden público y el poder judicial y el ministerio público de la seguridad jurídica que va a garantizar el ejercicio pleno del derecho ciudadano y sobre todo la garantía para el inversor nacional o extranjero y como yo no le voy a mimar al que enseña y al que sana y porque no al que protege por eso el policía y el militar también van a ser protegidos por el estado porque son funcionarios al servicio de la nación a mí no hay que proteger si no hay orden público si no hay defensa de la soberanía no va a haber estado si no hay estado no va a haber ciudadano y con la cuestión de la salud específicamente ¿qué opinas de la cuestión de los seguros BID por ejemplo que tienen los legisladores ¿cuál es tu visión en ese sentido? Todos tienen que ver el Instituto de Previsión Social no tiene por qué haber privilegio el ciudadano el ciudadano que es libre que no es funcionario público puede elegir el seguro que quiera pero el funcionario público tiene que ser asegurado de nuestra principal institución de seguridad social que es el IPS que entre paréntesis tiene que volver a cargo de sus propietarios que son los contribuyentes que son el trabajador y el empresario y el estado si quiere seguir formando parte del Instituto de Previsión Social en primer lugar tiene que pagar los 400 millones de dólares que debe y después empezar digamos a ser parte de esa institución cuyo estatuto interno debe ser inmediatamente renovado porque no podemos seguir teniendo un ordenamiento interno de 1943 ¿cómo va a obrar en el tema de la justicia Euclides el ejecutivo cómo puede trabajar para ir descontaminando de la injerencia política a la justicia hoy se ve en la elección la designación del ministro de la corte está empantanada siguen los criterios subjetivos a la hora de evaluar a los postulantes de las ternas ¿cómo eso se supera? mira Diego en una institución republicana hay interdependencia y al mismo tiempo autonomía de los poderes del estado el ejecutivo en materia de justicia tiene que encargarse de la cuestión del orden público y en la lucha contra la corrupción dentro de su ámbito de competencia pero yo lamentablemente no hoy puedo ser juez por eso yo tengo que pactar con el poder judicial y el ministerio público porque si yo le denuncio y le despido a un funcionario público por un acto de corrupción si no hay penalización hay impunidad por lo tanto tengo que negociar la falta de justicia con mis colegas del poder judicial y con mis colegas del ministerio público porque tenemos que ponernos de acuerdo que si no hay justicia no va a haber desarrollo ¿cómo está trabajando las listas legislativas entendiendo de que el último el último no colorado que gobernó fue sacado por una mayoría aplastante obviamente no se trabajaron las listas legislativas como uno quisiera y a la larga eso eso valió la opinión estás haciendo alusión a algo que es vital para el desarrollo de un proyecto co-político que es la gobernabilidad y para que haya gobernabilidad el ejecutivo tiene que tener un respaldo parlamentario por eso nosotros creemos y allí si por ejemplo el pacto de la unidad opositora entre comillas es absolutamente necesario la gente se queda con la unidad para el ejecutivo y la unidad para el legislativo justamente para evitar que una transitoria mayoría pueda terminar en un juicio político destituyendo al titular del ejecutivo por eso nosotros hablamos de un gobierno tricolor de un gobierno inclusivo una manera de pactar es que uno de los partidos mayoritarios que integra el parlamento forme parte también del ejecutivo y eso hace que también nosotros trabajemos con ahínco para tener la mayor cantidad de parlamentarios tanto de la nueva república como de la lista 40 del frente de Guazú tema Itaipú que está en boga el próximo gobierno va a tener prácticamente gran responsabilidad en cómo se negocie mejores condiciones en el anexo usted como el ejecutivo cómo podrá desde su papel de canciller seguramente está muy enterado de cómo vino la mano cómo se puede hacer para mejorar eso cómo se va a usar la energía de Paraguay vamos a ver en primer lugar todo el mundo se queda con el entretenimiento del anexo C cuya revisión va a tener que hacerse ahora pero el anexo C es una parte de Itaipú Itaipú es todo por eso nosotros proponemos no solamente la revisión del anexo C sino que también del anexo A y del anexo B Doña Cumplipaya de Itaipú entonces este es el momento de proponer una renegociación no revisión renegociación integral del tratado y las condiciones son propicias le habrán escuchado ustedes al presidente Lula decir que va a respetar las condiciones soberanas de su vecino el Paraguay una posición diametralmente opuesta a la del presidente Bolsonaro quiere decir entonces que las condiciones son propicias no solamente para la renegociación del tratado sino el momento es oportuno para reconsiderar nuestro aparato productivo y sobre todo nuestro aparato industrial para hacer uso de la energía que nos pertenece por estrategia por tratado por ley y por soberanía de Itaipú es la estructura pertinente porque en este momento aunque querramos usar no vamos a poder usar porque nuestra estructura industrial no nos permite si bien este tema de la Itaipú es importantísimo para la soberanía podemos trasladarlo a lo que es la ANDE que adquiere la energía otra vez de la Itaipú en este caso de tu gobierno ¿cómo plantearías el tema del costo que se traduce ya en los consumidores finales que hoy en día hay tantos reclamos de no sé digamos el costo que está un poco elevado para la gente sobre todo en una coyuntura económica complicada después de la pandemia que todavía seguimos atravesando ¿cuál es tu posición en ese sentido? En primer lugar me opongo tenazmente a la antipatriótica propuesta de privatizar la ANDE nosotros tenemos que tratar de hacer que la ANDE sea un organismo próspero financieramente sano tecnológicamente adecuado a nuestro tiempo y encargarse y de hecho hay planes de reducción de la tarifa no solamente a los sectores carenciados sino que también reducción de tarifas a aquellos proyectos industriales que van a consumir mano de obra nacional y van a producir elementos de calidad para la exportación quiere decir entonces que la ANDE tiene que encargarse de planificar ordenada responsable y justicieramente la reducción de la tarifa por eso es que decimos ahora que ya pagamos toda la deuda tenemos que hacer que el negocio sea planificado y disfrutar de los beneficios de lo mismo a usted refería entonces por ejemplo a las empresas que son productoras que como decías que generan mano de obra después tenemos las empresas que hoy en día se están instalando también en Paraguay que están más en la zona de Guairá por el momento que son las de las criptomonedas en este caso sabemos que ellos se dedican exclusivamente a consumir energía eléctrica en ese caso por ejemplo cuál sería el planteamiento para este tipo de firmas que están llegando a Paraguay para cualquier proyecto de desarrollo tenemos que otorgar ventajas y una de las ventajas es la ventaja de la energía siempre y cuando no sea en detrimento de los más desfavorecidos porque yo no le puedo beneficiar a la industrial y perjudicar al pobre trabajador el trabajador tiene que pagar lo mínimo conforme a su capacidad me opongo a los regalos porque eso en el fondo es estimular el subsidio lo que tenemos que hacer es que el costo de su electricidad sea lo mínimo y si tenga que disfrutar del aire acondicionado lo haga a las 24 horas no como algunos que usan un ratito o pego mojir la ventiladora porque no es P3 no tenemos que hacer que todos disfruten de los beneficios de la energía eléctrica otra usuaria de Facebook recordemos que estamos todavía leyendo los comentarios Lidia López de Asunción también ella pregunta la acusación de Estados Unidos contra Cartes Horacio Cartes le parece una intromisión norteamericana en la política paraguaya antes de las elecciones o en tiempo de elecciones es la consecuencia de la debilidad de nuestras instituciones si nuestras instituciones le hace el poder judicial y el ministerio público hubieran funcionado en tiempo informa nadie se hubiera metido este es un ejemplo claro de que si hay una intromisión extranjera es porque nosotros nuestras instituciones republicanas son tan débiles que así lo permiten nosotros tenemos que recuperar nuestra soberanía institucional y el paraguayo sabe muy bien quién es corrupto quién es inocente quién es culpable y tiene que aplicarse nuestras propias leyes nuestras propias instituciones tienen que ser lo que tienen que condenar o absorber esto se puede traducir entonces en que en caso de que estés en el gobierno harías como también una especie de cambio en ese sentido porque sabemos el espacio o la forma en que diplomáticamente se maneja Paraguay con Estados Unidos entonces habría un cambio también en ese sentido el paraguayo es un estado soberano el paraguayo es un estado independiente es fue y será independiente y dice claramente la constitución que nosotros no aceptamos ningún tipo de imperialismo ningún tipo de coloniaje ningún tipo de dictadura por lo tanto es respetar la constitución nosotros no podemos permitir que haya intromisión extranjera porque el derecho internacional te dice que la igualdad jurídica de los estados debe ser respetada y no intromisión en los asuntos internos y por sobre todo la autonomía de los pueblos por eso es que nosotros hablamos de la nueva república pues no tenemos no la tenemos todavía por eso ¿y cómo fue tu experiencia cuando estuviste como canciller en la cuestión diplomática con Estados Unidos teniendo en cuenta que vos liderabas muy buena mi relación fue muy provechosa y las veces que hemos hablado por ejemplo en el tema de las vacunas y en el tema del mercado de la carne nosotros hemos planteado y nos han satisfecho o sea yo creo en la cooperación internacional lo que no creo es en el sometimiento dócil para nada ¿vos crees que representa un peligro también para la soberanía paraguaya que Estados Unidos siga digamos designarnos significativamente corruptos a varios referentes políticos eso es una decisión de la política migratoria de un estado nosotros también podemos sacarle la visa a cualquier extranjero si queremos eso forma parte de nuestra autonomía lo que no podemos permitir es digamos que se avasalle nuestra soberanía jurídica por eso yo hablo de un estado soberano y los Estados Unidos constituyen aliados estratégicos es una potencia con la que tenemos que llevarnos bien como que tenemos que llevarnos bien con todo el mundo el paraguay tiene antecedentes con la carta del 20 de julio de 1813 ya tienes la pauta de lo que es el criterio político de un estado independiente Lidia López también pregunta ¿qué opinas de Horacio Cártez y Hugo Velázquez significativamente corruptos? ¿cuál es tu opinión acerca de ellos? personal creo yo las opiniones personales no tienen trascendencia son muy particulares ellos están ante elementos de carácter jurídico y tienen la obligación de defenderse y tienen el derecho de recurrir a todos los instrumentos jurídicos a su alcance y nadie debe ser impedido de defenderse repito eso es una calificación de los Estados Unidos en cuanto a política migratoria ahora en cuanto a eso de la calificación de vinculados al terrorismo eso es una cuestión mucho más delicada mucho más sensible y ese sí puede tener consecuencias políticas desfavorables para el país si bien decías y recordemos que el Poder Judicial tiene su autonomía ahora que de repente no va tanto por tu competencia pero también como un ente rector el Poder Ejecutivo tiene la obligación de digamos hacer una especie de involucramiento en todos estos aspectos de lo que es la corrupción lo que es la lucha contra el crimen organizado y todo eso ¿qué vas a hacer una vez que estés en el gobierno si esto se da verdad con respecto a estos casos que son emblemáticos de Horacio Cartes y Hugo Velásquez? imagino por parte porque Hugo Velásquez y Horacio Cartes son transitorios el crimen organizado es permanente la corrupción es casi una cultura la que hay que poner una contracultura el de la vigilancia y el control por lo tanto yo creo que la lucha contra la inseguridad es una lucha frontal contra el crimen organizado lo que supone depuración de las fuerzas de seguridad la profesionalización de las mismas y la dignificación de sus integrantes y eso al mismo tiempo va a suponer la creación de organismos de inteligencia de alta gama porque si eso no tenemos la lucha va a ser estéril porque la tecnología la manejan muy bien los que pertenecen al crimen organizado y no nos quedemos solamente con la cuestión del narcotraficante y del lavador de dinero nosotros tenemos que estar con las personas que se dedican a la trata de personas a las personas que se dedican al 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 a la gente que se dedica a la tala indiscriminada de los bosques o sea la cosa es mucho más integral en ese aspecto nosotros vamos a darle una gran fortaleza y un gran impulso a los órganos de seguridad del estado porque al paraguayo se le ha sacado el derecho a vivir libremente y en ese sentido creo que no podemos dejar de lado que la lucha contra la inseguridad debe ser en paralelo en la lucha contra la pobreza que al final de cuentas es la causa principal de la delincuencia por eso eso de chau chespi es discriminatorio es insultante y hasta si se quiere agresivo y también eso del paraguayo sin mafia es una palabra una frase que puede resultar hasta hueca a la mafia hay que explorarla hay que denunciarla y hay que combatirla con todas las armas que te da la tecnología y la información calificada o sea la cosa es mucho más compleja es mucho más integral precisamente en cuanto se refiere a información privilegiada su dupla del doctor Querey en su momento había remitido había denunciado con documentación en base a todo lo investigado en la CBI sobre la odio de dinero crímenes transnacionales y entre ellos se ubicaba el nombre Horacio Cartes y varias otras personas esos papeles descansan duermen en la fiscalía cuál es la expectativa que se tiene de esta fiscalía de que se polve eso y otros casos gordos nosotros creemos que con el desembarco del doctor Emiliano Rolón hay una especie de viento mentolado refrescante dentro del ministerio público y creemos que los expedientes que duermen sean despiertos y llevados a un final que va a determinar finalmente la justicia yo creo que los procesos iniciados tienen que dársele dinamismo y tienen que dársele un final porque tenemos que dejar de lado el famoso criterio del oparei y el proceso tiene que finalizar con la condena o con la absolución pero tiene que finalizar lo que no puede estar en un estado de indefinición permanente a esos largos procesos abiertos sobre corrupción sobre daño al erario público como debe obrar la justicia había cuenta de que hay muchos expedientes dormidos la corte los nuevos ministros en su momento habían dicho que se iba a dar celeridad a esos casos de corrupción en particular pero finalmente se amontonan y son pocos los condenados nosotros proponemos un pacto social un pacto político un pacto entre lo público y lo privado y una de las asignaturas que debe formar parte de ese menú de acuerdos de ese pacto político es la lucha entre la sociedad y el estado contra la corrupción tenemos que pactar para que justamente esto que estás señalando desaparezca definitivamente de nuestro escenario jurídico político en el paraguay y ahí tenemos que ponernos de acuerdo los tres poderes del estado para efectivamente salirnos de la corrupción y más que de la corrupción salirnos de la impunidad que es el verdadero mal que nos va a quedar estamos en el ciclo diálogos última hora 50 años un ciclo que se hace en conmemoración a que este año cumple cinco en cinco décadas el diario última hora Adri si bueno y ya que estamos hablando de lo que es historia nosotros última con última hora siempre bajo el lema de leer la verdad tratando de acompañar lo que acontece sobre todo en el ámbito político en el ámbito económico y también podemos remontarnos un poquito a historia verdad Eucrida lo que es la historia del candidato por nueva república de cómo inició tus pasos en lo que es la política también recordemos que también estuviste en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner luchando contra esta contra este sistema dictatorial que teníamos bueno ustedes saben que yo me inicié muy joven en la militancia política estuve militando en la juventud revolucionaria febrerista a partir de los 15 años después fui miembro del partido y obviamente toda mi vida hice política y no solamente hice política en el sentido partidario sino que hice también política gremial política estudiantil y bueno así llegué a ser diputado llegué a ser senador llegué a ser ministro llegué a ser embajador es decir fui entrenado y educado para la gestión y la función pública y bueno el político debe estar siempre al servicio del estado y al servicio de la sociedad y eso supone formación por eso yo creo que cuando yo me defino que yo soy de profesión abogado pero de oficio soy político porque eso es el tiempo al que he dedicado toda mi vida y puedes tirarnos así tres palabras que definan los ejes de tu futuro eventual gobierno seguridad en primer lugar reestructuración del problema de la tierra y por sobre todas las cosas una política energética que esté precedida de un largo pero sostenido proceso de educación y salud pública entonces vamos a ir cerrando con una pregunta que hace Aldo Amarilla dice ¿qué nos garantiza que tu presidencia será diferente a los gobiernos anteriores? mi trayectoria mi militancia y sobre todo la de mis compañeros el doctor Querey y yo tenemos las manos limpias y las uñas cortas y por sobre todas las cosas tenemos experiencia e idoneidad en la gestión pública nosotros no vamos a defraudar algo que te quería vamos a ir cerrando algo que te quería preguntar es la cuestión que estuviste al frente del ministerio del interior hablabas de la lucha en las calles de los policías teniendo en cuenta que está también el tema este proyecto de la reforma de la policía nacional ¿cómo será planteado esto desde tu gobierno? la pandemia no me permitió ejercer mi rol de ministro del interior ni tampoco el de canciller porque cuando fui ministro del interior en primer lugar se me redujo el presupuesto 50% en segundo lugar tuve que dedicarme a encerrar a los ciudadanos una labor sumamente ingrata y cuando canciller no me permitieron viajar por las condiciones obvias y me dediqué a traer vacunas entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahí? del gobierno es justamente hacer lo que no pudimos hacer y dentro de la política de la policía para mí es fundamental la dignificación de la policía de la policía nacional conste que yo fui prisionero de ellos un par de años durante el gobierno del general Stroessner sin embargo hace 30 años que enseño en el instituto de altos estudios de la policía nacional y de las fuerzas armadas por lo tanto creo conocer a los aparatos de seguridad del estado y nosotros le vamos a dar una debida importancia a eso ¿por qué? porque las calles tienen que ser otra vez para los ciudadanos sobre todo para el trabajador y para el joven que tiene que tener la seguridad de que al salir de su casa va a volver sin ningún inconveniente implacable con los motochorros con los caballos locos con los peajeros con los tortoleros por supuesto vamos a nosotros tener que armar a los linces hasta los dientes y vamos a tener patrulleras de disuasión un convenio con la ANDE ustedes saben que la oscuridad es la cómplice favorita de la delincuencia y yo creo que esto es un proyecto que tiene que ser implementado y lo vamos a hacer inmediatamente caso contrario de que Nueva República vamos a estar hablando Diego no nada agradecerle ante todo en este primer programa de honrarnos con su presencia al candidato a presidente de la república éxitos en su gestión en el caso de que llegue y si se deciden hablar entre los opositores éxitos también y no solo éxitos sino compromisos eso es lo que esperamos los paraguayos esperamos que realmente cada candidato que pueda llegar eventualmente en el gobierno siguiente que realmente pueda cumplir con las promesas las propuestas que están lanzando cada uno y le pedimos también a la gente que nos acompañe cada jueves y cada los jueves generalmente hacemos más encuentros deportivos y los viernes estamos realizando debates más políticos económicos y ahora sobre todo a pocos días de las elecciones generales vamos a tener más acá los candidatos así que préndanse vamos a estar leyendo sus comentarios sus preguntas todo y muchísimas gracias por acompañarnos hoy gracias Diego gracias Adri muchísimas gracias Euclides Acevedo muchas gracias a ustedes y celebremos con última hora la proclividad al debate la proclividad al diálogo que son los instrumentos propios de la democracia moderna y efectivamente tenemos que buscar siempre los acuerdos siempre tenemos que buscar la unidad entre los paraguayos porque es hora de la reconciliación nacional solo la concordia salvará al paraguayo